Yo te quiero enseñar un fantástico mundo Ven princesa y deja a tu corazón soñar Yo te puedo mostrar cosas maravillosas Ven princesa y deja de llevar a un mundo ideal Un mundo ideal Un mundo en el que tú y yo podamos decidir Cómo vivir sin nadie creerá Un mundo ideal Que nunca pude imaginar Donde ya comprendí Que junto a ti el mundo es un lugar para soñar Fabulosa visión, sentimiento divino Voy volando contigo Hacia un nuevo amanecer Un mundo ideal Mira bien lo que hay Hay mil corazones Como teniendo el viento Soy como una feliz Que lejos va Y nunca ya podrá volver Un mundo ideal Un horizonte a descubrir Un mundo para mí Para nosotros Déjate llevar a un mundo ideal 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 Con el que tú y yo Que tú y yo Podamos decidir Cómo vivir Y sin nadie quede impida Un mundo y cada vez, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos, para ti, para los dos, lléname a donde sueñes tú. Un mundo y cada vez, 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 que compartir, que alcanzar, que contemplar, tú junto a mí.